Gracias te damos Cristo, declaramos que tu Espíritu está aquí Señor Que nadie podrá detener la fuerza de tu Espíritu Hay un río de vida que está fluyendo de tu trono Dios Llevando vida, llevando paz a cada nación Con gran poder, con gran virtud fluye hoy Derrama tu gloria sobre nosotros, oh Señor Dilo Hay un río de vida que está fluyendo de tu trono Dios Llevando vida, llevando paz a cada nación Con gran poder, con gran virtud fluye hoy Si Señor, derrama tu gloria sobre nosotros, oh Señor Tu río fluirá Nadie lo detendrá Con gloria y con poder Tu gloria se verá Tu río fluirá Nadie lo detendrá Con gloria y con poder Tu gloria se verá Tu gloria se verá En toda nación ¿Cuántos saben que el río del Señor está aquí?